Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada se viene analizando este impacto desde hace mucho tiempo. Quiero darle la bienvenida a Severo Sousa, expresidente del CONEP. Severo, un placer tenerle con nosotros y sabemos que ustedes siguen muy de cerca, no solamente la reactivación económica, sino este duro golpe al bolsillo de los palameños, incluso a los empresarios que están sintiendo a raíz de esta alza del combustible. Desde el CONEP, ¿cómo ven la situación en estos momentos y las posibles soluciones? Hay grupos que piden poner topes de precios del combustible, un subsidio como se hizo con los transportistas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bienvenido. Muy buenos días, Castalia. Buenos días a todo el equipo y a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente que este es un problema que tenemos que estar claros en que impacta a todo el mundo en el país. A nosotros nos preocupa sobremanera por lo que tú comenzaste diciendo. Estamos tratando de entrar en esta o acelerar de alguna forma esta reactivación económica que apenas se comienza a sentir algo de eso. Y nos encontramos con este nuevo escollo saliendo de pandemia que es este incremento desmedido y que no parece a corto plazo tener un final muy cerca. Pareciera ser como que de aquí al final del año las cosas van a seguir así, siendo que no es un tema, tal vez en ese sentido, se parezca a la pandemia. No es un tema de control interno en el sentido que es un factor externo el que lo domina. Ahorita mismo, fuera de las crisis que ha habido en diferentes países, pues tenemos el tema de la guerra o de la invasión que se está dando en Canarias. Y todo esto afecta, obviamente, a los precios de petróleo y nosotros no tenemos ningún control. Pero encima como país que ni siquiera produce petróleo. Sin embargo, hay países que apuestan algunas medidas. De hecho, cuando preparamos esta entrevista le preguntaba la factibilidad o qué análisis se hace de la empresa, de medidas incluso que están sugiriendo empleados, como por ejemplo, volver al teletrabajo, variación en algunos horarios, coordinar con el metro de Panamá, por ejemplo, extender horarios para que la gente pueda movilizarse desde más temprano. ¿Algunas de estas medidas están siendo analizadas por ustedes? Sí, a eso iba. Dicho eso, tenemos que ver entonces nuestro problema interno. Nuestro problema interno, y no es solamente un tema de la empresa privada, nosotros como empresa privada obviamente estamos viendo el tema, pero le corresponde primeramente al gobierno ver qué medidas puede implementar. Y dentro de eso, como tú mencionaste, tiene varias ya en el tapete que tiene que ver, aparte de haber puesto un tope el precio de gasolina por tres meses a la gente del transporte público, tiene que fiscalizar que eso no afecte realmente el precio del transporte público, como mencionaba el señor que entrevistaba. Tiene que buscar también la forma de que eso le llegue no solamente al transporte público, sino a todos los que de alguna manera usamos un carro para nuestro trabajo, porque necesitamos producir. Esto también afecta a fertilizantes, afecta al agro, afecta sin duda alguna todos los precios de bienes de consumo. Pero en cuanto al sector privado o las empresas como tal, nosotros lo que hemos venido insistiendo o tratando de coordinar con gobierno son temas como horarios intercalados entre las escuelas, entre el sector privado, entre el gobierno, para evitar las horas pico, esos tranques desmedidos que se dan, que solo y únicamente afectan el consumo de gasolina, lo incrementan de una manera desmedida. Volvamos a lo más posible al teletrabajo, en la medida en que hay muchas empresas, de hecho que se han mantenido en ese teletrabajo, pues las que pueden volver lo más posible a teletrabajo, que se permita volver al teletrabajo. Dejémonos ya de una vez por todas, quitémonos ese tema de lo que en Estados Unidos llaman el carpool y es permitir acompañantes en los carros, sobre todo en tramos que son muy congestionados, como es de Panamá Oeste hacia Panamá y viceversa, para trabajo. Hay que permitir. De hecho hay países como Estados Unidos y otros donde de alguna manera premian o incentivan. No entiendo, no entiendo, Severo, como por ejemplo aquí en Panamá eso se castiga, sin embargo en el reportaje, en el especial que hemos visto, donde nuestras cámaras pudieron captar el momento en que un trarpostista arbitrariamente le quería cobrar de más a la señora y la señora se negó y simplemente le dijo, no sube y eso no se castiga. Así que ahí hay una contradicción de cómo se aplican las sanciones aquí en este país. Sin duda alguna, la fiscalización y las sanciones deben estar orientadas a todo el mundo y sobre todo en particular a lo que afecta directamente al pueblo en este sentido. A veces es mucho más fácil para las autoridades fiscalizar como quien dice lo que es visible, irse a las empresas o irse directamente, no sé, a una terminal de bus, etcétera, que estar pendiente realmente del día a día y de ver que este tipo de medidas se apliquen efectivamente y no le perjudiquen o no sean para beneficiar a unos cuantos. Aquí siempre se queja mucho la gente cuando se sabe de que algo va a beneficiar a unos cuantos. Bueno, esta es una medida que pudiera beneficiar a unos cuantos en perjuicio de la mayoría del pueblo si no se fiscaliza debidamente. El tema de lo que estábamos hablando, el carpool, como le llaman, o sea, no tiene sentido que por el supuesto beneficio o evitar el perjuicio de un sector transportista minoritario que se queja del tema, no se permita que la gente pueda compartir un carro para ir a su labor, para ir a su trabajo. O sea, eso no tiene sentido, yo creo que este es el único país donde se aplica y obviamente un carro donde caben cinco personas es preferible tener un carro andando que cinco en la calle. Tenemos que hacer algún tipo de campaña, o el gobierno debe hacer algún tipo de campaña de racionalización también, tenemos que volver a esos tiempos. El gobierno también tiene que meterse nuevamente en la digitalización. Durante la pandemia el gobierno aceleró bastante la digitalización del gobierno, lo cual procuró que mucha gente pudiera desde su casa hacer trámites y no necesitar salir. La gente tiene que poder hacer trámites digitales fácilmente de forma tal que no tengan que estar en la calle. Así es, son las cosas que se pudieran hacer desde el gobierno. Le pido un paréntesis porque Joani Guevara ha tenido la tarea desde temprano en la madrugada de compartir la opinión con los panameños que tienen que enfrentar este alza. Seis dólares. ¿Cómo hacemos, Joani? ¿Qué recomendaciones han compartido los usuarios en nuestras redes sociales? Y te adelanto, Castalia, que muchos nos han dejado su opinión diciendo, pero ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a hacer ante esta realidad? Hay otros que nos han compartido y les han hecho sugerencias precisamente a estas personas que nos han opinado desde muy temprano a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba TVN Noticias. ¿Cómo se prepara usted ante este nuevo aumento del combustible? Allí algunos en broma y en serio dicen, usa el transporte público o hasta un caballo también. Bueno, está en el interior, se ve, así es que no deja de ser real. Pero esta es la opinión de este cibernauta. También nos menciona esta persona. El carro se queda en casa y a caminar. Y en metro no hay de otra. El gobierno bien y usted es lo que nos ha mencionado este seguidor. También nos dice Matesa, usando el metro y metrobús y hacia el interior, un bus de la ruta. Es la opinión de esta persona de lo que hay que hacer o cómo se puede preparar. También Saray nos ha hecho llegar su opinión diciendo, ni el salario alcanza, cómo uno se va a manejar. Comida cara, salario bajo y gasolina cara. Es la opinión que ella nos emite. Y también JC nos indica, el carro se usa para distancias largas. Eso es lo que ellos estarían haciendo. El carro se usa para distancias largas. El alto costo de la comida nos lo están trasladando los comerciantes con la excusa de que el combustible, y si llegamos a ver el combustible más estable, no veremos un descuento. Nadie supervisa eso. Para ir a la tienda, será en bicicleta o caminando. Definitivamente esto no se aguanta en el oeste. Son mínimo de 100 dólares por semana y las autoridades llenándose la boca que eso no pasa. ¿Viven en qué planeta? Estas son las opiniones que nos han hecho llegar a nuestra pregunta de cómo se prepara usted para enfrentar un nuevo aumento en el precio del combustible. ¿Qué le parece, Castalia? Estas opiniones nos las han emitido desde muy temprano. Y creo que este último comentario obedece a una entrevista recién del secretario de Energía donde decía que no conocía a nadie que se gaste 100 dólares en combustible a la semana. Gracias, Joana, y gracias a todos los que han compartido su opinión. Regreso con nuestro invitado. Ahí está la gente ajustando a ver cómo puede hacer y qué propuesta. Definitivamente lo que hemos comprobado hoy, Severo, es que la gente está apostando más a usar Metrobús y el Metro de Panamá. Pero desde otra perspectiva, ¿es viable o no poner un precio tope por un tiempo definido al costo de la gasolina? ¿Es viable? Eso se ha hecho antes. Eso se ha hecho antes. No recuerdo exactamente, creo que fue en el gobierno... O sea, lo que yo recuerdo, me parece que en el gobierno del presidente Torrijos se aplicó una medida de ese tipo, temporal. Obviamente siempre va a haber el tema de las arcas del Estado y cómo están, pero la realidad es que el gobierno tiene que hacer grandes sacrificios. Es su obligación en este caso, digámoslo así, o tiene que mirar cómo lograr hacerlo, porque la población entera se afecta con esta situación. No es un caso del sector privado, no es un caso del sector laboral, no es un caso de un sector específico. Esto afecta a la población entera. Aún el que no tiene carro, que puede decir en un momento determinado, bueno, gracias a Dios no tengo carro, o a mí no me afecta, o tengo un carro eléctrico, o los que tengan carro eléctrico, al final del día el aumento del precio de la gasolina afecta porque impacta directamente en todos los precios de consumo, tanto de servicios como de bienes. Entonces, de alguna manera hay que poder coadyuvar para frenar esa inflación que cada día nos va a impactar más a todos y el gobierno tiene que tomar una medida que no va a ser fácil, pero tiene que de alguna manera, así como lo ha hecho para el sector transporte público, y creo que para transporte comercial de alguna manera, no sé cómo vaya en este momento la implementación de esas medidas, no sé si está realmente funcionando, pareciera que no del todo por la entrevista que ustedes acaban de tener, pero bueno, igualmente tenemos que buscar ese tipo de soluciones que afecten e impacten a todo el mundo. Me quedo con este mensaje. En cuanto al transporte público, definitivamente que sería lo ideal que todos pudiéramos usar transporte público, pero si nos estamos volcando más hacia eso, entonces también ahí el gobierno tiene que poner énfasis en cómo mantener ese transporte público. Entiendo que el Metrobús, tenemos más de 600 unidades fuera de ruta, en este momento dañadas, entonces hay que buscar una medida urgente. Estamos todavía en estado de emergencia. Así es. Entonces implementemos medidas que puedan ayudar a que ese transporte público funcione mejor, de forma más eficiente. Habilitemos estacionamientos alrededor de las estaciones del metro. Por ejemplo, tal vez mucha gente o más gente pudiera usar el metro si tuviera cómo llegar a una estación directamente con su carro, dejarlo ahí estacionado y usar el metro. Pero es que no tiene. Eso pasa en todos los lugares del mundo donde hay metro. Yo tengo dónde dejar mi carro, mi bicicleta o lo que sea, en lo que yo llegue a la estación. Aquí simple y sencillamente tengo que llegar al metro en transporte público o a pie. No tengo otra forma. Me quedo con ese mensaje severo. Se le agradezco muchísimo su tiempo en este análisis. Estaremos pendientes de las sugerencias que desde el Conep se hagan al gobierno y las medidas que definitivamente urge que tome el gobierno nacional en las próximas semanas. Gracias. Gracias.